El Consejo Nacional Anticorrupción calificó este decreto ejecutivo que contempla la transparencia financiera y el combate al enriquecimiento ilícito como una medida populista disfrazada de transparencia. Señaló que es un peligro de injerencia y concentración de poder dado que se le atribuye a la Comisión Nacional de Banca y Seguros un cargo elegido por la Presidencia de la República, la facultad de investigar el patrimonio individual y las cuentas de los secretarios de Estado, cuando el Tribunal Superior de Cuenta ya está facultado para ello. En ese sentido, el CNA sugiere que en lugar de crear duplicidad de funciones, se debe impulsar una reforma a la ley del órgano contralor para realmente hacer públicas las declaraciones juradas que se presenten por parte de los altos funcionarios del gobierno y que se audite si lo declarado corresponde con sus ingresos y bienes reales.